Por otra parte hay otra cuestión también que está siendo relevante, puede que, me imagino que en otras comunidades también, me imagino, o bien es también Andaluza, Allega, pero también la vasca y la catalana, que es la de los problemas transfronterizos como consecuencia del cierre de fronteras. Sobre todo en la frontera Irún-Endaya, en la que el flujo de vivienda y de paso continuo es habitual, porque existe una actividad comercial, no solo comercial, sino de laboral y también de ámbito humano, muchos familiares viven a un lado y a otro de la frontera, se están produciendo auténticas dificultades, problemas y hasta dramas. Sería bueno que también se prestara atención a este problema para intentar darle una solución lo más efectiva y lo más pronto posible.